Estamos realizando una liposucción sin cirugía. Vamos a reducir toda esta liposidad. Bien, este tratamiento es recomendable para las personas que hayan tenido un parto reciente, ¿no? O tienen estrías, ¿no? Como podemos ver. Para todas las personas que tengan gorditos, personas que quieren reducir, ablandar grasa. Esta máquina es... ¿Cómo es esta máquina? Es cavitación. Consiste en que vamos a trabajar con una onda de ultrasonido de 40 Hz. Es una onda profunda. Que va a hacer que esta grasa explosione y pueda ser drenada, ¿no? ¿Es solamente para la parte del abdomen o puede realizarse también en cualquier parte del cuerpo? Sí, para diferentes partes del cuerpo. Es alguna terapia localizada. O sea, reducir justamente grasa localizada. Entonces, esto quiere decir que si nosotros tenemos grasa, por ejemplo, en mejillas, en el abdomen, tenemos las estrellas, la celulitis, ¿esto va a reventar un poco la grasa que tiene nuestro cuerpo? Totalmente. Totalmente. En tres, en cuatro sesiones, el paciente va a reducir absolutamente toda la grasa. ¿En cuántas sesiones la grasa, las estrellas, van a desaparecer? En la primera sesión ya se ve resultados inmediatos, ¿eh? En la primera sesión puede reducir, dependiendo de qué cantidad de grasa haya, ¿no? Entonces, desde la primera, pero recomendable, ¿cuántas sesiones es? Tres sesiones a cuatro. Sí, es un tratamiento excelente. Las personas quedan muy satisfechas, muy contentas, porque los resultados los pueden ver en la primera sesión. Es una máquina de alta tecnología, con una onda profunda. Puede reventir esta grasita que hay acá. Preocupado siempre en el cuidado de la belleza y de la piel carisma, traiendo las dos novedades, ¿no? Sí, es una máquina que creo que es la primera que está allá en el sur, ¿no? Acá en... porque solamente en Lima se está viendo este tipo de tratamiento. Una novedad. Invita a entrar a su estado público. ¿Y es solamente para mujeres o para hombres también? Para ambas personas, ¿no? Pueden ser hombres y mujeres, o sea, para todas las personas que quieren reducir grasa. En este mes hay grandes descuentos, ¿no? Excelente. Estamos dando dos tratamientos. Si vienen dos personas, estamos descontando el tercer tratamiento al 50%. Lo que va a hacer va a mejorar el aspecto total de la piel, ¿no? Pero más que nada es para reducir celulitis y definir el músculo. O sea, va a fijarlos, va a definir y va a formar la zona glútea, ¿no? Entonces, la última tendencia, ¿cómo se llama este tratamiento? Ultracavitación. Es un tratamiento, como te decía, potente, de grandes resultados. No es complicado para el paciente, indoloroso. ¿En cuántas sesiones son? Igual, dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué tantas celulitis tengan. En este caso, en ella, vamos a hacer solamente dos sesiones, ¿no? Una hora y dentro de otra, dentro de 15 días. Ya. A mí me gusta trabajar con este equipo porque ves los resultados ya, desde el momento de la aplicación, cómo va formando, se va definiendo el músculo. Luego de haber aplicado con otra máquina, ¿esta máquina qué es lo que va a hacer? Tensar la piel. Solamente reafirmarla, tonificarla y fijarla. O sea, quiere decir que con esto ya el tratamiento es completo y la piel ya va a tener su tonacidad y elasticidad que debería tener normalmente, ¿no? Claro. Esto es complementario a cabicelo, ultracavitación, ¿no? Después de dos sesiones de cabicelo, vamos a aplicar radiofrecuencia tripolar, que solamente es para tensar la piel, trabajo de piel, todo lo que es piel, tensado de piel. Ya sea para abdomen, ya sea para lo que es glúteos, para lo que es entre piernas, cartucheras, brazos, pero solamente el efecto de esto es tensar la piel. O sea, eso quiere decir que va a reafirmar la piel, la va a estirar un poco, algo así, ¿no? Claro, claro. Excelente los resultados también, ¿no? Son evidentes en una sola sesión. Señora Aidea, estas máquinas recién han llegado al Perú y Carisma se enorgullece de ser el único spa a nivel del sur que las tiene. Efectivamente, ¿no? Estamos muy contentos porque podemos ofrecer tratamientos de alta tecnología y para que la clienta o paciente pueda quedar enteramente satisfecha.